Hola, estoy en Málaga. Os voy a enseñar un barco que he comprado con los ahorros de la prejubilación. Mira, es un velero, una goleta, una goleta con tres velas, con toda la goleta creo, y ahora os enseño el barco. La pasarela. Me la han vendido con tripulación y todo, de segunda. Aquí guardamos los trastos. Esta es la jefa de protocolo y servicio marítimo, Yolanda. La gobernanta. Una pregunta, Pedro, necesito sacar una cosa de la... ¿La aspiradora la has comprado tú? Sí. ¿Habéis traído bolsas? Porfa, es que... Espera, que es un vídeo, que si no se me corta. Sí, pero es que la necesito para poder seguir. Hasta las tres no se trabajan, ¿vale? Entonces me voy a echar una siesta. Él sí, la jefa de administración. Que no, que no. Espera, espera, no te echaras esta. El comedor. No, pero es que quiero terminar, que si no nunca vamos a terminar esto. Espera, que hasta las tres no se trabajan. Tana, la jefa de cocina. ¿La cocina? ¿Otra vez yo? Bueno, otra vez tu hija mía, está por todos lados. Espera, espera, espera. Subimos a cubierta. Aquí haremos las cenas. Como les tengo que pagar el sueldo a todos los tripulantes, pues vamos a tener que alquilarlo. Vamos a alquilar y vamos a hacer aquí cestas. Y ahora nos vamos para abajo otra vez. Uy, qué escaleritas. Bajamos. Los camarotes. Este es el camarote del capitán. No se ve ahí en este. Muy lío. Muy lío. El señor capitán. Hostia, como tengo yo tres teléfonos iguales ahora. Bueno, se los ha mandado en el brazón. Bueno, y ahora os enseño el cuarto de máquina. Otra vez la jefa de protocolo, que está por todos lados. La jefa de Ana, la jefa de mantenimiento. No, de maquinaria. Cuidado, es que las escaleras se bajan al revés. Mirad mis pies. Como que al revés. Yo bajo a ti. Cuidado con la cabeza. Estos son los camarotes de la tripulación. Bueno, no lo enseño porque están un poco desarmados. Que te quedas pegado. Otra escalera. Lavadoras, secadoras. Bueno, está un poco revuelto porque es que ya lo tenemos que ordenar el marco. Esto es el cuarto de carpintería que le vamos a pintar. El famoso cuarto de máquinas y el jefe de máquinas. Lo has comprado. El gran Miquel. Es una grabación. Y otra vez la de protocolo, madre mía. Esto no puede ser. Esto lo podéis ver en el YouTube. Los motores. Principal y auxiliares. Principal y auxiliares. Es como un rol, pero con otra ahí. Y otra vez Ana. Seguimos grabando, que es que se me ha olvidado antes la mitad. Como me interrumpía la jefa de protocolo. El puerto de Málaga. Los plásticos. Una hélice por si se me rompe la principal. La cafetería. El puente de mando. Mira lo que sale en las películas del Titanic. Bueno, este es el timón, pero tú fíjate. Realmente se maneja con esto. Con este joystick. El compás o brújula. El radar. Voy a mandar a la jefa de protocolo a que me ponga esto bonito. Por interrumpir antes. Aquí sale el ancla y ahora os enseño dónde va el pozo de anclas. Y por aquí bajamos al pozo de cadenas. Y aquí tenéis a todas las cadenas. Que bajan de donde os he enseñado antes. Por eso, ¿verdad? La prueba. Bueno, estamos otra vez en el cuarto del capitán. Es que no se enseñaba antes la cama. Mira. Qué azúcar. Dejame que quiten las fregüenzas. Muy bien, muy bien. Y el aseo que se ve poco porque hay poca luz. Y el aseo que se ve poco. Y el aseo que se ve poco. Gracias.